El Día de la Mujer Paraguaya en representación de las mujeres feriantes que cada semana llegan a la ciudad de Concepción desde varias zonas rurales de este distrito para afrontar sus productos. Hablamos con la señora Seferina Martínez, presidenta de la Asociación de Productores Feriantes de Concepción, quien destacó la labor de la mujer rural y por sobre todo feriante, quienes en su mayoría son apoyo y sustento para sus respectivas familias. Sí, así mismo es. Es un día especial, porque nosotras las mujeres tenemos que valorarnos, ahora mismo nos lleva a Lorana. Y cada día tiene que ser día de nuestro día, pero hoy es especial. Así mismo es, somos la primera en levantarse y la última en acostarse, siempre yo digo, porque no preparan a la Oremena, la cocuepe, en los animales domésticos, jaupeapa, upiroica, corapero, ñamiro, yapoquesub, de todo un poco. Y que a tu mamá y chaore como feriante o huerú, buen producto a los clientes que son de la ciudad. Acá del día nos procuramos, nos mejoramos el producto y en la feria también. ¿Va y que tu ya es la cuña de cuera costeida en su día, doña Seferina? Y que sean felices y que cada mujer se valore. A mí te dije, y la che con da balai, che con che vaí, che con che mutilada, como se dice, o re con algún defecto, a mí o mañana hay defecto, o re ni va a ver, sino que toñemos ahí en alto, porque, en ñandellana mismo, pues, porque o faltar, o pibete, cuña al lado de un hombre, verá, ore a poa, cuore cuñame, para que podamos ser, eh, ayuda idónea, sei, jaupea, la orero, ya poana, de idónea, anitir, oñe sentila, de que, da jaijamba, ebe, sino que oñe sentila, muy importante, cada mujer.